Cada día son más y más los valientes que están dando testimonio de cómo han quedado marcados por el coronavirus. En mi cuenta de Facebook Fansite, que van a ver en pantalla, constantemente hablo con televidentes que meses después de sobrevivir el virus no son las mismas, así lo describen ellos. Hoy me acompaña una de estas personas, la doctora Liliana Irizarry, a quienes les doy la bienvenida. Y quisiera comenzar con Karen Gómez, que nos acompaña desde León, Nicaragua. Ella se contagió en mayo, tuvo un sinnúmero de síntomas. Karen, cuéntanos cómo fueron esos síntomas cuando te dio el virus hace un par de meses atrás. Son muy duros, la verdad, porque son síntomas terriblemente muy fuertes, como por ejemplo la fatiga terriblemente, el dolor en la espalda baja prácticamente te inmoviliza, la irritación, dolor de cabeza, vómito, mareo. Tienes una sensación de querer ir al baño consecutivamente, pero no haces nada. Pérdida del olfato, del gusto. Karin, ahora que ya estás recuperada, te han quedado secuelas físicas, como esos dolores en el cuerpo que mencionas y mucho, mucho cansancio. Pero a ti, como a muchos que me han escrito, te han quedado secuelas psicológicas. Has desarrollado miedos que antes no tenías. Háblame sobre eso. Sí, demasiado sensible, cualquier cosita me asusta, muy nerviosa, olvidadiza, mucho dolor de cabeza, la vista se me nubla, demasiado cansancio. Todo eso me ha quedado a medida de que se me quitó el virus y eso me ha quedado. Y tengo entendido también que tienes insomnio, que no puedes dormir de noche. Sí, también terriblemente porque a veces demasiado noche, a veces paso hasta las 5 de la mañana. Hay cosas que no, no era así, mi sistema nunca había sido así. Quería hablar de tu caso con la doctora Isabel Sarri, si me lo permite. Doctora, nuestra invitada, igual que muchas otras personas, dicen que el virus las ha afectado emocionalmente, que no han vuelto a ser las mismas. Se sienten emocionalmente muy frágiles, a pesar de que antes eran personas muy seguras de sí mismas. ¿A qué puede deberse eso? Sí, hemos visto un aumento en depresión, ansiedad e insomnia después de haber pasado por el virus. Y pensamos que tiene que ver con el trauma y el miedo de haber pasado por el virus. Más sin embargo, también hoy día hay data que demuestra que el virus ataca básicamente ciertas áreas del cerebro específicas. Y también causa inflamación y esto a su vez puede devengar estos síntomas. Ahí escuchamos que Karen dijo experimentar falta de concentración. Hay otros televidentes que dicen que se quedan en blanco, que definitivamente no pueden enfocarse. ¿Por qué? Y sobre todo, si esto es una secuela temporal o si puede ser algo más permanente. Sí, esto se llaman problemas neurocognitivos, ¿no? Cuando tenemos problemas de concentración, se nos olvida lo que estamos pensando. Esos síntomas neurológicos se les conocen como neurocognitivos. La revista Lancet, que es la revista de medicina inglesa, reportó un artículo en junio que muchos de estos pacientes básicamente es el síntoma número dos. El más común que vieron fue apoplegia, pero el síntoma más común fue problemas cognitivos. Pero pensamos que si son leves van a ser síntomas que se pueden ir, lo más seguro. Es muy temprano, es un virus que no hemos visto antes, pero tememos que en pacientes donde tienen una genética o un historial familiar, por ejemplo, esclerosis múltiple y otras condiciones crónicas, pues entonces va a durar mucho más. Y quiero aprovechar la ocasión para poner las cosas en perspectiva. Estos son los menos, es un 20%, pero un 20% de 100 pacientes son 20 pacientes. Pero si vemos los números que estamos viendo en el estado de la Florida, donde en Averaje hay más de 10.000 pacientes nuevos al día, estamos hablando de tal vez 2.000 pacientes al día que pueden tener consecuencias de por vida, incluyendo esto que estamos hablando y hasta la muerte. Entonces es tiempo de que tomemos conciencia y nos protejamos y usemos máscara, porque todos estamos aquí en lo mismo y somos muchos y muchos vamos a estar afectados. Doctora, la verdad que esas cifras que acaba de lanzar solamente en la Florida, 2.000 personas al día que podrían terminar con estas consecuencias de los 10.000 que diariamente se están reportando o más, y eso es solamente un estado. Eso nos deja ver claramente la seriedad de esta pandemia, que no es un chiste, que no es cuestión de sobrevivirla solamente, es lo que pasa después, lo que queda como herencia, los que quedan marcados por el virus como Karen, a quien le agradecemos que esté con nosotros en el día de hoy, y a todos los que me siguen en mi cuenta de Facebook que han hablado sobre esto y que continuaremos dándoles una voz.